hola mi nombre es adri bienvenidos a este segundo vídeo en la serie de tutoriales de infinite painter si aún no han visto la primera parte les voy a dejar el enlace en la descripción como pueden ver acá tengo una bicicleta casi terminada y la razón por la que no la hemos terminado es porque quiero aprovechar este dibujo para enseñarles a utilizar una serie de herramientas disponibles en esta aplicación que vendrían a ser las guías las formas y también los patrones y bueno vamos a comenzar entonces haciendo la llanta trasera para dibujar los dos círculos vamos a utilizar en este caso las formas bueno la podemos abrir arriba a la derecha en este botón de acá vamos a elegir el círculo y bueno acá lo que tenemos que hacer es indicar primero cuál sería el centro del círculo y de ahí nada más nos volvemos hacia afuera hasta tener el tamaño que deseamos vamos a hacer un segundo círculo acá para hacer la parte de afuera de la llanta y ahora lo siguiente bueno ahora como ya hicimos los círculos vamos a apagar la herramienta ya no la necesitamos más lo siguiente que vamos a hacer es dibujar los rayos de la bicicleta para eso vamos a utilizar otra vez las herramientas de forma en este caso vamos a seleccionar la línea bueno como pueden ver nada más tengo que seleccionar el punto inicial y arrastrar el cursor hasta donde queremos terminar la línea sin embargo dibujar los rayos de la rueda de la bicicleta uno por uno va a ser un proceso pues tedioso entonces vamos a deshacer estas dos líneas y vamos a abrir otra herramienta que es la herramienta de patrones circulares o bueno radiales que dice y vamos otra vez a la caja de herramientas y bajo la sección de simetría vamos a escoger radial ahora este símbolo de acá nos indica cuál va a ser el centro de a partir del cual se va a formar el patrón pues obviamente queremos este centro en el centro de nuestra bicicleta una vez que lo tenemos en la posición deseada hacemos clic en el candado para bloquear o asegurarnos de que el patrón permanezca en la posición que lo estamos poniendo y ahora sí vamos a escoger nuevamente la herramienta para dibujar líneas y cuando dibujemos el primer rayo de la bicicleta se nos forman automáticamente los otros rayos ahora esta herramienta de simetría tiene las opciones acá indicarnos cuántos elementos queremos que se repitan vamos a mantenerlo en seis en este caso y también si queremos pues que se distribuyen uniformemente o que nos formen en este caso o cubren parcialmente el círculo y aquí como podemos ver abajo a la izquierda nos aparece el candadito en rojo y bueno como ya dibujamos el patrón que queríamos dibujar vamos a desbloquear y aquí ya la herramienta la podemos mover para dibujar un patrón en alguna otra parte de nuestro dibujo bueno como ya terminamos con la llanta de atrás vamos a apagar estas dos herramientas y lo siguiente que voy a hacer es borrar las partes que no necesito en el dibujo ok perfecto ahora ya que terminamos con la llanta de atrás vamos a trabajar con la llanta delantera de la bicicleta en esta ocasión lo vamos a hacer un poquito diferente en vez de utilizar las herramientas de formas vamos a utilizar las herramientas de guías que esto vendría a ser más o menos como utilizar por ejemplo una regla cuando se dibuja con lápiz y papel para dibujar las líneas o las formas que deseamos vamos a empezar entonces con la herramienta de elipse de igual forma seleccionamos acá donde queremos el centro vamos a mover esta parte de acá y bueno una vez que tenemos ya la herramienta centrada este botón de acá arriba me permite cambiar el diámetro y este de acá a la derecha bueno nos permite movernos entre la elipse y el círculo dependiendo de la forma que queramos dibujar ahora que ya tenemos el diámetro deseado vamos a dibujar sobre la guía que tenemos bueno esta herramienta a diferencia de la herramienta anterior de para dibujar círculos es como les dije anteriormente nada más una guía a partir de la cual vamos a hacer el dibujo esto es útil por ejemplo en un caso como este que no necesitamos el círculo completo sino que nada más esta parte de acá no la necesitamos entonces esta herramienta nos permite dibujar nada más la parte que necesitamos ahora en aumentamos un poquito el radio y dibujamos también la parte de afuera de la llanta ok ya no necesitamos más esta herramienta abrimos nuevamente la herramienta de simetría para dibujar los rayos también en esta llanta de adelante como hicimos anteriormente lo centramos y lo bloqueamos en su lugar y ahora para dibujar los rayos vamos a utilizar la herramienta de guías nuevamente y escogemos línea ahora vamos a poner la guía en la posición que nos sirve en este caso yo quiero una línea vertical y una vez que la guía esté en posición pues empezamos a dibujar las líneas sobre la rueda y listo como ya dibujamos los rayos bueno ya nos necesitamos estas dos herramientas y procedemos como antes a en volar las partes que no necesitamos y bueno ya con eso tenemos las dos ruedas de nuestra bicicleta espero que este tutorial les haya sido de mucha utilidad este dibujo es parte de un cómic que voy a estar publicando próximamente en mi página web maraca.net les voy a dejar el enlace en la descripción por si lo quieren visitar y voy a estar publicando más tutoriales sobre cómo utilizar Infinite Painter así que no olviden suscribirse nos vemos pronto ¡Vamos a ver el video! Gracias.